¿Qué es la licencia menstrual? La propuesta del diputado local del Partido del Trabajo, PT, Osiris Leines Medesigo, recibió 22 votos a favor para modificar los párrafos octavo y noveno del artículo 17 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. En un video, el legislador celebró la aprobación y recordó que esta medida legal surgió a petición de un grupo de mujeres, además de que es una forma de resarcir la deuda histórica que tiene el Estado con los derechos sexuales y laborales de las mujeres. La medida aplicará para aquellas mujeres que hayan sido diagnosticadas por un médico de alguna institución pública, IMSS, Issste o Sistema de Salud Local, con dismenorrea, dolor uterino, primaria o secundaria. La primaria ocurre poco después de los primeros periodos regulares y por lo general es de por vida, pero puede mejorar con el tiempo, aunque generalmente va asociada con calambres menstruales y contracciones uterinas fuertes y anormales. Mientras que en la secundaria se tienen periodos menstruales dolorosos causados por otra afección médica presente en el organismo como puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica o endometriosis. Estos padecimientos pueden llegar a ser incapacitantes y ocasionan ausentismo, disminución de productividad escolar y laboral, además de producir alteraciones en el estado de ánimo, entre otros. La importancia de que se apruebe la validez de este permiso menstrual garantizará que las mujeres que decidan hacer uso de él no sufran represalias, como descuentos o pérdidas de bonos o premios que tienen relación con asistencia. Así, Hidalgo se convierte en el primer estado de la República Mexicana en aprobar licencia menstrual a trabajadoras. Algunos países del mundo, como España, tienen medidas similares. Otros, como Japón y Corea del Sur permiten las bajas laborales por menstruación, pero no garantizan el pago del sueldo. De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre 45 y 50% de las mujeres en México experimentan dismenorrea en algún momento de su vida. Y el 10% de las mujeres padece endometriosis, enfermedad crónica caracterizada por el crecimiento, fuera del útero, de un tejido similar al revestimiento del útero, lo que provoca dolor, infertilidad o ambos. Menstruar en condiciones dignas no solo significa tener acceso a tampones y toallas sanitarias y saber usarlas correctamente. Se trata de tener espacios para gestionar los sangrados, educación sexual y reproductiva, acceso a servicios de salud especializados, diagnósticos oportunos y, por supuesto, seguridad social para costear la salud menstrual. Algunas de las conquistas más importantes para la menstruación digna en México fueron la eliminación del IVA, 16%, en los productos de gestión menstrual, los programas de gratuidad de toallas y tampones en zonas marginadas y la integración de la endometriosis en la lista de enfermedades laborales. Gracias. 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 Gracias.